METRO PILITOS METRO Mi nombre es Mariano Core arroba mcore71 y en esta oportunidad les traigo los homenajes de WandaVision a las sitcom clásicas de los 80. Como homenaje principal está Family Ties es una comedia de situación con ambiente doméstico que enfrenta generaciones e ideologías en el seno de la familia. Los padres del partido demócrata Hippies en su juventud, contraculturales en los años 60 y elijo conservador utilizando claves de choque cultural, contrastes y estereotipos. Matthew Broderick fue la primera opción para interpretar al personaje que llevó a la fama a Michael J. Fox. Courtney Cox intervino en algunos episodios como la novia de Michael J. Fox. Tom Hanks fue el tío Ned, el hermano de Elise Keaton. Tracy Pollan fue Helen en la serie y se casó con Fox en 1981. En el año 1986 Michael J. Fox ganó un premio Emmy como mejor actor de serie de comedia. Repitió el donardón en los años 87 y 88. También ganó un globo de oro en 1989. La serie es conocida también como Lazos de familia, caras y caretas, lazos familiares, niños de flores por Dios, y casa Keaton. El homenaje principal consta más que nada en la forma y la decoración de la casa y los sets de esta nueva realidad de Wanda. Tanto el comedor como la cocina son muy similares a los de Family Ties, con muchos detalles. La decoración, la mesada, el empapelado, el tipo de madera de las escaleras y del piso, la puerta de entrada, es todo muy similar a lo que era la casa de Keaton en Lazos familiares. Pero no se queda solamente en este homenaje, sino también la tipografía de la intro de esta nueva realidad de WandaVision está basada en La Familia Hogan. Sería protagonizada por Jason Bittman, el hermano de Justin Bittman, protagonista de Lazos familiares. Claros argumentos giraban en el torno de una familia y sus situaciones cotidianas, en la mayoría de las ocasiones, tramas ligeras, y en principio el programa se llamaba Valerie, sobre la base de la protagonista, la actriz Valerie Harper. Pero al final de la segunda temporada, la actriz abandona la serie por diferencias creativas y la serie pasa a llamarse La Familia de Valerie para posteriormente terminar siendo la familia Hogan. La serie fue emitida por la cadena NBC desde 1986 a 1990 y por la CBS de 1990 a 1991. Pero también tenía que estar presente Full House, la serie que protagonizaron las hermanas de Elizabeth Olsen, o sea, Mary Kate Ashley Olsen, conocida en España como Padres Forzosos y en Latinoamérica como 3x3. Y muestra la historia de un padre viudo, que es Danny Tanner, quien después de la muerte de su esposa Pan, reúne a su mejor amigo Joey Claston y a su cuñado Jessica Zopolis para ayudar a criar a sus tres hijas, DJ Tanner, Stephanie Tanner y Michelle Tanner. Se emitió desde el 22 de septiembre de 1987 hasta el 23 de mayo de 1995, grabando 8 temporadas y 192 episodios. El homenaje puntual a la serie Full House es un poco en la intro del programa, que es una mezcla de lazos familiares y Full House, y también en la vestimenta y el look de Wanda durante todo este capítulo, que emula un poco a la vestimenta de sus hermanas en Full House, el personaje de Michelle. También en el final del capítulo que tenemos la aparición de Pietro, el look de Pietro también es una mezcla del look de los personajes de Jesse, del tío Jesse de Full House, y Joey Claston, el amigo de Danny Tanner. Esto es todo por el momento, espero que hayan disfrutado estas Retro Píldoras, y nos estamos escuchando hasta la próxima. Retro Píldoras Retro Píldoras Retro Píldoras Retro